Metió a prueba, demostraron con hechos contundentes y definitivos, que eran fornicarios y adúlteros. Cualquier defecto psicológico puede desaparecer de la zona intelectual, y continuar existiendo en las diversas regiones subconscientes. Alguien podría ser una persona honrada en este mundo físico, y hasta en 48 zonas subconscientes, y sin embargo, fallar en la 49. Ahora deben reflexionar nuestros amados lectores y comprender lo difícil que es despertar conciencia, convertirse en cachorro de león, entender la verdad zen, experimentar el Tao. No es tan fácil despertar conciencia. Es necesario liberar la esencia, sacarla de entre sus habitáculos subconscientes, destruir tales habitáculos, volverlos polvo, es un proceso graduativo muy lento, penoso, difícil. Conforme la esencia se va liberando, el porcentaje de conciencia va aumentando. Los humanoides intelectuales equivocadamente llamados hombres, poseen en verdad tan solo un 3% de conciencia. Si tuvieran siquiera un 10%, las guerras serían imposibles sobre la faz de la Tierra. La esencia primigenia que se libera al iniciarse el proceso del morir, es incuestionable, que se convierte en la perla seminal. Ese punto matemático de la conciencia citado por el Evangelio del Tao. Así se inicia el misterio del áureo florecer. El mitómano, presume de iluminado sin haber liberado la esencia, sin poseer ni siquiera la perla seminal. Las gentes de psiquis subjetiva son utopistas 100%. Suponen equivocadamente que se puede ser iluminado sin haber logrado la muerte del ego en forma radical y definitiva. No quieren entender esas pobres gentes que habiendo auto-encierro la iluminación objetiva, auténtica, resulta completamente imposible. Es obvio que cuando la esencia está embotellada entre el yo pluralizado, existe auto-encierro. La esencia embotellada sólo funciona de acuerdo con su propio condicionamiento. El ego es subjetivo, e infrahumano, es ostensible que las percepciones, que la esencia tenga a través de los sentidos del yo pluralizado, resulten deformadas y absurdas. Esto nos invita a comprender lo difícil que es llegar a la iluminación verdadera, objetiva. El precio de la iluminación se paga con la propia vida. En la tierra sagrada de los Vedas hay chelas, discípulos, que después de 30 años de intensivo trabajo, se encuentran tan sólo en los comienzos, en el prólogo de su trabajo. El mitoma no quiere estar iluminado de la noche a la mañana. Presume de sabio, se cree un dios. Capítulo 26 El embrión áureo El misterio del áureo florecer dice, purifica el corazón, limpia los pensamientos, ataja los apetitos y conserva el semen. Si los pensamientos son duraderos, así será el semen. Si este es duradero, así será la fuerza. Si esta es duradera, así será duradero el espíritu. La fuerza de los riñones se halla bajo el signo del agua. Cuando se agitan los impulsos, fluye hacia abajo, es dirigida al exterior, y produce criaturas. Cuando se halla dirigida hacia atrás, por la fuerza del pensamiento, invadiendo hacia arriba en el crisol de lo creador, y refresca y alimenta corazón y cuerpo, es el método del reflujo. Estas son palabras del citado texto taoísta. Vamos ahora a transcribir otra asana tántrica, del principesco autor de la Nandaranga. Esta es la postura, Uthia. El acto carnal se efectúa de pie. Sólo los hombres físicamente muy fuertes emplean esta postura. A. Primeramente se sitúa uno ante el otro, luego toma el hombre a la mujer entre las rodillas, la alza, la mantiene en el arco de los codos, y ejecuta la cópula, mientras ella se hace a la nuca de él. B. El hombre alza una pierna de la mujer mientras que tiene ella y la otra firmemente plantada en el suelo. Especialmente a las mujeres jóvenes, les complace mucho esta posición. C. Mientras el hombre se planta con las piernas un tanto esparrancadas, la mujer se hace con brazos y piernas a sus caderas, sosteniéndola él con sus manos, de manera que ella cuelga por completo de él. Es vital, cardinal y definitivo no eyacular jamás en la vida el licor seminal. Es urgente hacer retornar la energía sexual hacia adentro y hacia arriba, sin derramar nunca el vaso de Hermes. Este método de reflujo recurrente, realiza aquel movimiento rotatorio de la luz, por el cual se cristalizan, en una flor áurea, en el cuerpo las fuerzas del cielo y de la tierra. La fuerza seminal dirigida hacia el exterior, fluyendo hacia abajo, produce una disipación y rebajamiento de la consciencia espiritual. Mediante la sublimación de la vida y las fuerzas procreadoras, puede ser alcanzado el fenómeno de un renacimiento. Nace el punto del elixir vital, la perla seminal, formándose de ello el embrión áureo o puer, a eternus, el cual viene a desarrollar y a transformar a nuestros principios neumáticos inmortales. El sabio autor de la nangaranga, enseña otra asana tántrica muy interesante, que a continuación transcribo, posición del elefante, la mujer se ha tendido de manera que su cara, pecho y vientre tocan cama o alfombra. El hombre se aproxima entonces por detrás y se introduce el miembro viril muy suavemente dentro de la vulva retirándose antes del espasmo para evitar la eyaculación del semen. El purusayita banda, hace de la mujer el elemento activo, mientras el hombre permanece pasivo de espaldas. En esos momentos ella, colocada sobre el balón, empuña con su mano derecha el falo, y se lo introduce dentro de la vulva, iniciando luego un movimiento erótico, muy lento y delicioso, a tiempo que invoca a Camadeva, para que le ayude en el maituna. La mujer consagrada, la Subani, sabe cerrar mediante la voluntad, todos los esfínteres, comprimiendo el yoni hasta el máximo, a fin de evitar el orgasmo y la pérdida de licor sexual. Así lo enseña la iniciación tantra. No está de más añadir en forma oportuna lo siguiente. En caso de sobrevenir un espasmo, debe se evitar la eyaculación seminal, retirándose instantáneamente, y acostándose en el suelo en decúbito dorsal, boca arriba. En esos instantes cierrense las fosas nasales derecha e izquierda, obturándolas con los dedos índice y pulgar de la mano derecha. Procúrese retener así el aliento hasta el máximo posible. Envíese la corriente nerviosa hacia los esfínteres sexuales, o puertas de escape, con el propósito de evitar el derrame del vaso de Hermes. Imagínese que la energía seminal asciende por el Daipinggala, hasta el cerebro. Las asanas tántricas, enseñadas por los grandes iniciados en la tierra sagrada del Ganges, resultan maravillosas en el Sahaja Maituna. El coito químico, la cópula metafísica de la iniciación tantra, es realmente trascendental. En esos momentos de indiscutibles delicias paradisíacas, debemos suplicar a nuestra divina madre Kundalini particular, pues cada persona tiene su propia serpiente ígnea, elimine de nuestro interior aquel defecto, que hayamos comprendido en todos los recovecos de la mente. Ella, la adorable, empuñará la lanza de Eros, y reducirá a cenizas aquel yo diablo, que personifica el defecto comprendido. Así la esencia en forma progresiva, se irá liberando a medida que vayamos destruyendo yoes. En esta forma y de esta manera, la perla seminal, se desarrollará con el aumento de los distintos porcentajes de la esencia, hasta convertirse en el embrión áureo. Es incuestionable que el despertar de la consciencia, deviene maravilloso en el misterio del áureo florecer. El embrión áureo, nos confiere la autoconciencia, y el conocimiento objetivo trascendental. El embrión áureo, nos convierte en ciudadanos conscientes de los mundos superiores. Capítulo 27. La escuela jinayana. La conquista del ultramar Evitae, o mundo superliminal, y ultraterrestre, sería algo más que imposible, si cometiésemos el error de subestimar a la mujer. El verbo delicioso de Isis, surge de entre el seno profundo de todas las edades, aguardando el instante de ser realizado. Las palabras inefables de la diosa Neit, han sido esculpidas con letras de oro en los muros resplandecientes del templo de la sabiduría. Yo soy la que ha sido, es, y será, y ningún mortal ha levantado mi velo. La primitiva religión de Jano, o Jaíno, es decir, la áurea, solar, quiritaria, y superhumana doctrina de los ginas, es absolutamente sexual, tú lo sabes. Escrito está con carbones encendidos, en el libro de la vida, que durante la edad de oro del lacio y de la liguria, el rey divino Jano, o Saturno, y, a, o, Paco, Jehová, y Otjeve, imperó sabiamente sobre aquellas santas gentes, tribus arias todas, aunque de muy diversas épocas y orígenes. Entonces oh Dios mío. Como en épocas semejantes de otros pueblos de la antigua Arcadia, podía decirse que convivían felices ginas y hombres, dentro del inefable idilio místico comúnmente llamado los encantos del Viernes Santo. Sentimos en el fondo de nuestro corazón que en los órganos sexuales existe una fuerza terriblemente divina que lo mismo puede liberar que esclavizar al hombre. La energía sexual contiene en sí misma el arquetipo viviente del auténtico hombre solar, que debe tomar forma dentro de nosotros mismos. Muchas almas sufrientes quisieran ingresar en el Monsalvat trascendente, mas desgraciadamente esto es algo más que imposible, debido al velo de Isis, o velo sexual adánico. Entre la bienaventuranza inefable de los paraísos ginas, existe ciertamente una humanidad divina, que es invisible a los sentidos de los mortales debido a sus pecados, y limitaciones, naciones, nacidas del abuso sexual. Escrito está, y con caracteres de fuego, en el gran libro de la vida, que en la cruz Jaina, o Jaina se esconde milagrosamente el secreto indecible del gran arcano, la clave maravillosa de la transmutación sexual. No es difícil comprender que tal cruz mágica, es la misma esvástica de los grandes misterios. Entre el éxtasis delicioso del alma que anhela, podemos y hasta debemos ponernos en contacto místico con Jano, el austero y sublime y alfante Jina que en el viejo continente Mu, enseñara la ciencia de los jinas. En el Tíbet secreto, existen dos escuelas que se combaten mutuamente. Quiero referirme claramente a las instituciones maayanas, y jinayana. En nuestro próximo capítulo hablaremos sobre la primera de estas dos instituciones. Ahora solo nos preocuparemos por la escuela jinayana. Es ostensible que el camino jinayana, resulta en el fondo profundamente búdico y crístico. En este misterioso camino encontramos con asombro místico a los fieles custodios del santo Grial, o de la piedra iniciática, es decir, de la suprema religión síntesis, que fue la primitiva de la humanidad. La doctrina de la magia sexual. Jaina, Eswana o Jaina, es pues, la doctrina de ese viejo dios de la lucha y de la acción, llamado Jano, el señor divino de dos caras, transposición andrógina del Hermes egipcio, y de muchos otros dioses de los panteones mayas, quiches y aztecas, cuyas imponentes y majestuosas esculturas, cinceladas en la roca viva, aún se pueden ver en México. El mito greco romano conserva todavía el recuerdo del destierro de Jano, o Jainos a Italia, por haberle arrojado del cielo Cronos, o Saturno, es decir, la recordación legendaria de su descenso a la tierra como instructor y guía de la humanidad, para dar a ésta la primitiva religión natural Jina, o Jaina. Jaina o Jaina es también obviamente la maravillosa doctrina chino-tibetana, de Dan, Chan, Zan, Xuan, Yuan, o Dianchuan, características de todas las escuelas esotéricas del mundo ario, con raíces en la sumergida Atlántida. La doctrina secreta, la doctrina Jaina primitiva, se fundamenta en la piedra filosofal, en el sexo, en el Sahaja Maituna. Doctrina gnóstica infinitamente superior, por más antigua al propio brahmanismo, la primitiva escuela Jinalyana, la del estrecho sendero que conduce a la luz. Doctrina de salvación realmente admirable, de la que en Asia Central, y en China quedan muchísimos recuerdos, como quedan también en la masonería universal, donde aún encontramos por ejemplo, la supervivencia de la simbólica cruz Jaina, o Esuástica, de Swan, el ansa, el cisne, el ave fénix, la paloma del espíritu santo, o paráclito, alma del templo del grial, nous, o espíritu que no es, sino el ser, o jani del hombre. Aún en estos tiempos modernos, podemos hallar rastros en Irlanda, de esos 23 profetas jinas, o conquistadores de almas, que fueron enviados en todas las direcciones del mundo, por el fundador del jainismo, el Rishi, Raja, Deva. En instantes en que escribo estas líneas, vienen a mi memoria recuerdos trascendentales, en uno de esos tantos pasillos de un antiguo palacio, no importa la fecha, ni la hora, bebiendo agua con limón en copas deliciosas de fino bacará, junto con un grupo muy selecto de Elohim, dije, yo necesito descansar por un tiempo entre la felicidad, hace varios mambandaras estoy ayudando a la humanidad, y ya estoy cansado. La mayor felicidad es tener a Dios adentro, contestó un arcángel muy amigo. Aquellas palabras me dejaron perplejo, confundido, pensé en el Nirvana, en el Mahapra Nirvana, etc. Habitando en regiones de tan intensiva felicidad. ¿Podría acaso alguna criatura no ser feliz? ¿Cómo? ¿Por qué?